Hola, ¿qué tal, Juan amigos? ¿Cómo están? Soy Leonardo Méndez y está conmigo el día de hoy. ¿Qué tal, Juan amigos? Yo soy Juanma. Omar, Elfruz y Carrasco. Yo soy Marisol. Yo soy Ricardo Méndez. Yo soy Luz. Y el día de hoy tenemos una entrevista muy padre con Miguel Ángel, que directamente hasta Monterrey. Y él trabajó en IGA, Juguetes con Vida. Hola. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, Miguel. Oye, este, híjole, hasta ya. ¿Qué se siente trabajar en una juguetería? Platícame eso. Primero que nada, es como el sueño, ¿no? Exactamente. Es como un sueño hecho realidad y ver cómo es el proceso de la fabricación de los juguetes, de los, como quien dice, de los sueños de los niños. ¿Qué te tocaba hacer ahí? Bueno, ya era encargado, era el operario, o sea, su operario de la maquinaria y las máquinas inyectoras y todo ese proceso. Ok, entonces estabas en el proceso de la, prácticamente de la creación, ¿no? ¿De qué líneas recuerdas? Las primeras cuando llegaste, como cuando, pues ya, listamente, terminó la frase. Bueno, lo que me tocó a mí, como viene siendo más o menos la metamorfosis de la empresa, que viene siendo la, pues ya lo que viene siendo lo último que me tocó, la modernización de las máquinas, del proceso, este, y pues el final, realmente también me tocó eso. ¿De qué año estamos hablando? Del 94 al 90, el 99, 2001, por ahí, que fue el final. Guau, oye, y, o sea, platícanos un poquito y para que la gente también sepa cómo era el ambiente en la fábrica, o sea. ¿Dónde estaba la fábrica, no? En primer lugar, ¿dónde estaba la fábrica? La fábrica, bueno, la nave se encuentra todavía, este, viene siendo en San Nicolás de los Garza, eh, una privada, se llama privada San Diego, en el fraccionamiento industrial no galar. Ahí se, de hecho, todavía se encuentra y hay otra fábrica ahí, o sea, la nave está ahí, las naves todavía siguen ahí. ¿Y ahora qué es esa nave? ¿Nada más están abandonadas o ya cambiaron de gira? No, el, bueno, es que lo que viene haciendo esta privadita, eran varias empresas, planta uno, planta dos, planta tres, este, eran, bueno, son los dueños, son, son árabes. Ok. Eh, eh, ahorita lo que viene haciendo la planta dos, está un, un hermano de ellos, que es el que hace la fabricación de, de vaso promocional, este, loncheras, termos, se llama Nic, este, él todavía sigue en función ahí. Lo que viene haciendo la planta uno es fila, la están rentando a otra empresa y es lo, 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 pues lo que quedó, ¿verdad? Guau. ¿Y cómo era trabajar ahí? O sea, el, el proceso, eh, con, o más bien el, el ambiente con la gente, ¿cómo era el ambiente con las personas que estaban trabajando contigo? Este, no, era un ambiente súper familiar. La verdad era bastante, bastante amable todo, este, pues con ganas de trabajar, o sea, eran de los trabajos que no, nunca te querías salir. Fíjate, yo siempre pensé que IGA había, había sido una empresa realmente familiar, o sea, que, que toda la parte o la estructura principal era una familia, ¿no era así? Exactamente, de hecho, en tanto lo que viene haciendo directivos, este, todo lo que viene haciendo de la cabeza hacia arriba, todo era familia, todo lo que viene siendo, bueno, acá lo que viene siendo producción, almacenes, este, mantenimientos, de hecho, todos los que entraban a ir por recomendaciones, pues, la, la lógica era de que yo, yo traigo a mi primo, a mi hermano, a mi tío, pues, eran familias de, o sea, de grupos, todo era familiar bastante, o sea, muy, muy agradable bastante, la verdad. Oye, ¿y qué se siente saber que formaste parte de la infancia de muchos niños? O sea, tu trabajo hizo feliz a muchísimos niños en ese entonces y ahora, pues, ya adolescentes y algunas personas ya en, 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 en la adultez, ¿no? ¿Qué, qué se siente ser parte de la historia del juguete en México? De, pues, de hecho, a mí me tocó ser de esos, de esos niños, este, a mí me tocó jugar con los juguetes de, de niños, tenemos fotos de la familia donde en las navidades aparecen con los, los juguetes de plástico sida, este, y ya al trabajar acá en la empresa, pues, pues, se siente bastante, pues, orgullo, ¿verdad? De hecho, o sea, de mis propios hijos, de, al ver que, bueno, yo ya me tocó de una, de mi primera hija, llevar los juguetes de la empresa, este, pues, ya le decía que era, pues, el Duende de Santa, ¿verdad? Allá, bueno, yo trabajaba como Duende de Santa, donde hacían la, lo que hicieron la fabricación de los juguetes para, pues, a todos los niños. Pues, sí, de hecho. Oye, y hablando, eh, propiamente de lo que, lo que estabas haciendo, eh, que es algo que nos llama mucho la atención, la forma, el proceso, ¿cómo, cómo es que llega el plástico, eh, cómo se convierte, al final, en un determinada figura o determinado juguete? ¿Cómo, cómo es ese proceso? ¿Cómo se trata estas, estas cuestiones? En fin, explícanos, si puedes, por favor, el, el, el paso a paso de esa, de esa acción. Ok, este, bueno, lo, lo principal empieza con la materia prima, que viene siendo lo que viene en las resinas, el plástico, hay gran variedad de, de resinas, de plásticos que llegaban, de los juguetes, se hacían de diferentes, este, resinas. Este, llegaban en, en costales, este, se compraba, lo que viene, los colores eran pigmentos, había pigmentos en polvo, pigmentos, este, concentrados, se llamaban pellet, o master batch. Este, se mezclaba lo que viene siendo el, 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 la resina con el master batch, dependiendo del tipo de tono o color que se requería. Este, se mezclaba, se, eh, se ponían, estos son tolvas que llevaban las, las máquinas, se fundía, y dependiendo ya del molde del, del, del producto, que se viene siendo, pues, no sé, que, ruedas, rines, este, como tipo el pianosaurio, ese famoso pianosaurio, este, y así cosas, dependiendo del molde, eh, ya había una hoja de proceso, que es lo que te requería, tipo pianosaurio, tipo alta densidad, colores tales, este, porcentajes tales, y ya se, se mezclan las mezclas, y se ponían en la máquina, en la máquina, pues, obviamente se ponía el molde, y se inyectaban, y, pues, este, dependiendo del artículo que se hacía, pues, este, eran varios moldes diferentes, de verdad, no había un molde así específico que llegaran todas las piezas, y también varias piezas dependían de diferentes materiales. Y aquí una duda, este, mucho se ha dicho de otras marcas, que si no había el color, este, lo sacaban de otro, le ponían un color por otro, todavía famoso en las cajas decía, si puede que no sean los colores de la caja, de la imagen, también aplicaban eso, o si ya era más el, como se dice, el proceso de calidad, de que tenían que ser tal cual los colores, cuéntanos de eso. Sí, exactamente, lo de la variación de los colores, este, también dependía del, del, de la persona que le compraban el material, o sea, este, variaba, variaba los tonos de colores, pero, si fuera, cuando era maquila, como tipo, no sé, matel, que era el, se le llegó a maquilar a matel, este, si eran, o serían más estrictitos lo que vienen siendo los tipos de tono, pero, como decía, a veces no, no había el, el, el material que se necesitaba, y se, pues, se conseguía, o se le igualaba, si era en polvo, y había una tabla de colores, este, el colorometría, este, y lo más cercano, pues, se, se, se llegaba al tono, ¿verdad? Pero, cuando no se, no se tenía esos, esos, esos colores en, en almaceno, o se batallaba para conseguir. Guau, o sea, y además, le llegaron a, a, a maquilar a matel, o sea, es, es, es algo bastante increíble, ¿no? Porque Iga, ya llevaba muchísimos años produciendo sus propios juguetes, y, bueno, producía cantidad, plásticos en general, ¿no? Porque también, inclusive, hacían cosas que no eran juguetes, pero eran el, el mismo proceso, y luego llegar a maquilar a matel, o a lo mejor algunas otras marcas, ¿cuál es el juguete que más recuerdas haber, haber hecho ahí, que tú elaborabas? Esto, bueno, lo que me tocó a mí, este, bueno, ¿de qué? De, de maquilar o del propio Iga. De, de ti, de ti, de ti, de cuando tú estás trabajando. Este, bueno, lo que voy a decir del pianosaurio, de, bueno, lo que vamos a hablar de Iga, pianosaurio, la casita combo, Dios, la nave de, espacial, el granjita, este, caballeros medievales, no, o sea, suena una infinidad, este, camión de volteo, la ambulancia, bomberos, y, pues, no, y, faltan mucho, pero no, no se me viene en la mente ahorita, pero sí suena, hay una, una gran variedad, este, armónicas, instrumentos musicales, y así, cosas. Oye, y tú que estás ahí, pues, muy cerca de donde estaba la, la fábrica y se producía todo, ¿todavía se pueden encontrar algunas cosas rezagadas que hay en el mercado por ahí? Este, desgraciadamente aquí en Nuevo León, no, no he, he intentado buscar, de hecho, he contactado a amigos, este, excompañeros, en Nuevo León no, no hay, este, como que no, no, no se guardó, no se rezagó, los moldes me imagino que los tienen los dueños, no sé dónde, pero sí existen, este, pero lo que venía siendo producto de IGA, este, no hago, no, aquí en Nuevo León no, no es, no es conseguible, este, pero bueno, me acuerdo de un, un programa tuyo, de un programa que hiciste de juguetes, juguetes mundo, algo así, ajá, donde venía, había, este, juguetes de IGA, y ahí se me quedé como que, ah, sí, todavía había, muchos, hay varios de, carreolas y cosas, y carritos, sí, de juegos de té, yo hace no muchos años, todavía le cobré a mi hijo un barco, o sea, un barco de IGA, o sea, quiere decir que todavía hay en algunos lugares, y, y cuando cerró la fábrica, ¿qué pasó? más bien, ¿qué pasó? ¿por qué cerró? ¿sabes? sí, este, bueno, así es cierto, no, no, no tanto, ¿verdad? pero, en lo que se oía ahí en las, entre nosotros, eran los compañeros, fue por la, este, por parte del, pues ya lo que viene siendo la saturación de las empresas extranjeras que llegaban, como Mattel, Hasbro, o Kenen en su tiempo, este, pues fueron a, amasando, pues la, el mercado, es, y lo que viene siendo el juguete mexicano empezó a, o sea, a decaer bastante, este, y aparte, según yo escuchaba de, que lo que viene siendo lo que lo viene, el mismo gobierno les daba más facilidad a las empresas extranjeras que al propio mexicano, y se empezaron a, por lo mismo, a decaer, y de hecho, pues, de hecho, este, Viga le maquiló a, a, pues a Mattel por lo mismo que ya no, no alcanzaba a cubrir sus, sus necesidades de Viga, y ellos empezaron como a hacer más maquila, ya no eran casi lo que fabricaban de ellos, se maquilaban aparte de juguetes a otras empresas como tipo LTH, Vitro, este, pero ya si el juguete ya empezó a, a caerse, ya era más de maquilar a Mattel, de hecho, eh, compañeros me han comentado que se maquiló aquí el, los Thundercats, este, y a Joe también, este, Transforme, no se diga, la G1, la Generación 1, este, ya está, que viene siendo Tomer Craft, G1, también se maquiló aquí G1, wow, ok, y acabas de, de, me acaba de dar, si no, me dio, me dio así como un calambre, es increíble, o sea, porque uno piensa que, que Mattel tuvo su fábrica en un lado, así, top secret, y Hasbro estaba en otro lado haciendo, y Aurimat en otro lado, y así, ¿no? y de repente, pues te das cuenta que un, empresa realmente, eh, que no, que no producía sus juguetes, estaba haciendo la maquila para que otro se hiciera gigante, ¿no? Exactamente, es lo que, lo que pasó de que, pues, aparte, como llegaba Mattel muy fuerte, y no, no llegaba a cubrir todo el, pues lo del mercado, ¿verdad? les pasaba los moldes a, bueno, en este caso, les pasó moldes a, a IGA, pues de lo que vienen haciendo los, este, de este, haciendo los, ¿cómo se llama? este, este, no, no sé si los demás, eran de, bueno, lo que hacían los transformes, y, 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 de ella y yo, folletos, este, pampletos, y le pregunté a los compañeros, así, aquí también los, los hacían los, este, entonces, sí, sí se llevó a maquilar de las, de las grandes licencias. Guau, no hubiera dado mucho por entrar a limpiar contigo ese lugar, literalmente, ¿no? Y, este, cuando cerró la empresa, a ustedes les dieron, porque se comenta que en otras empresas cuando cerró les dijeron, agarren lo que quieran, aquí no, no hubo esa opción. No. Digo, o sea, de lo que quedó, pues, de los juguetes que ya estaban así, pues. Bueno, sí, de la, de hecho, antes de cerrar, bueno, lo que era aquí, bueno, en Niga era la, como las fiestas de los niños, fiestas de niños, de los niños, todo eso se, se regalaba a los, los juguetes, ¿verdad? Lo que es, lo que, entre comillas, era mermas, eran las, lo que devolvían de las, de las tiendas que ya estaban abiertas, maltratadas las cajas, este, se regalaba a la, a la, a la gente, y también igual, eh, donaban al, a los albergues, así, o a donde estaban los niños pobres, iban a regalar todo lo que venía, haciendo lo, lo que sobraba de los juguetes, pero, pero así de, ya lo último, si me acuerdo que, pues sí, si aventaban los juguetes para que se los llevara a toda la gente, porque ya, ya había, ya estaban cambiando de razón social, este, ya no iba a ser IGA, ya va a ser IGA Walling, que era el otro socio, y ahí es donde ya empezó el, pues ya el, el final, como quien dice del, lo que afines uno, la, la empresa de IGA. Qué fuerte, ¿no? Que después de, de tanto éxito que tuvo la empresa, y de tantas glorias, pues haya tenido que, que caer ante, ante la, pues el cambio de, de una generación de, de mercadotecnia, o de, situación del mercado en México, y demás, pero, pues al final del día, es, es yo creo que algo que recuerdas con mucho cariño, una, una pregunta, ¿cuánta gente trabajaba aproximadamente en la fábrica de IGA? Verás, bueno, aquí había, plantas, eran tres plantas aquí en, en, aquí en la ubicación San Nicolás, tengo entendido, no, no estoy muy bien seguro que en México también había, había una. Sí. Una en México, este, pero estamos hablando de, hoy, pues, qué te diré, unos, tres mil personas aproximadamente, cuando ya está en su, en su buen apogeo. Muchísima gente en una planta. Exactamente, este, eran tres plantas, aparte, los almacenes, porque había almacenes exteriores, donde se manejaban, pues, todas las personas se, se, se movían. Oye, ¿y cómo, y cómo era el proceso para entrar, ¿cómo entraste tú a IGA? ¿Cómo era el proceso para entrar a trabajar a IGA? Este, era, era, pues, era, no cualquiera entraba, este, era por más que todo recomendaciones de amigos, familiares, este, y aparte, se hacía un proceso de, pues, de, de selección de personal, este, seleccionar personal, lo que tenía, había exámenes cosométricos, psicológicos, este, de hecho, ahí te chequeaban la dentadura, si tenías cariño, te revolvían a que te hacen pasar, si no, no, no te entraban trabajo, así de, ¿cómo crees? ¿Ese, de ese grado? Qué loco. Este, sí, la verdad, sí, este, ya viéndolo ahorita, dices, caray, pues, bueno, así era el, el proceso de, de selección de esa empresa. Oye, y una, y una vez que entrabas a trabajar a IGA, ¿qué, cómo era el proceso de, de inducción, la entrada? ¿Les platicaban algo? ¿Les decían de la historia? ¿O los aventaban al ruedo a chambear? ¿Cómo era esa parte, ya que estabas ahí dentro del primer día en IGA? Este, sí, era un, era un, un día de inducción, lo que venía siendo la historia, los productos, este, cómo se trabajaba, y todo lo que venía siendo, este, los recorridos de la empresa, por departamentos, este, todo era, era un día solamente de inducción, de que se enseñaban la historia, ibas, donde aquí están las oficinas de los, de los, de los, de los altos, vamos, los creentes, todo el desarrollo, pasabas por ensamble, metalizado, pasabas por, pues, locos y una de producción, almacenes, este, materias primas, comedores, y te daban un, un tour, como quien dice la empresa, toda la empresa, por un día, y en tu día, seguía directamente a la, a trabajar. Qué padre, oye, y en todas las fábricas, siempre hay áreas, que son como las más, difíciles, y donde nadie quiere trabajar, porque a lo mejor es muy pesado, o por el horario, o por alguna cuestión, y también hay, hay áreas que son como las, que todo mundo quiere estar, cuál era el área más pesado, más difícil, dentro de la planta, y cuál era el área, en la que todos querían estar, o sea, cuál era la más horrible, y cuál era la más rifada. Bueno, la más horrible, la que nos tocó a nosotros, que viene siendo la línea de producción. Ok. La línea de producción, era la más, la más pesada, porque las máquinas, tenían su ciclo, Sí. y tenías que estar al ciclo, tú trabajabas, a lo que trabajaba la máquina, si el ciclo te venía, te aventaba un producto, a los, no sé, 10 segundos, a los 10 segundos, trabajar, trabajar, lo que sí tenía, este, los moldes de ella, ya en ese tiempo, de que salía mucha rebaba. Ok, entonces le tenían que quitar la rebaba al juguete. Exactamente, tenías que rebadear, todo lo que viene siendo el juguete, que no tuviera, aceites, que no tuvieran suciedad, que no tuvieran contaminación, o sea, prácticamente, tú hacías la calidad, este, y lo que usábamos ahí, en aquel tiempo, porque ahorita ya hay, me imagino otras cosas, tú hacías tus propias navajas, con cegueta, Ajá. y con el mismo plástico que, al purgar la máquina, hacías tu, este, pues, agarrabas la, la, la navaja, para no cortarte tu, Sí, el manija, el mango de la navaja. Sí, ándale, el mango de la navaja, tú le saquebas tu filo, Ajá, y por supuesto, era la, el rebabeo de la pieza, que si era, era como quien dice, era un arte, dejar una pieza, exactamente, que no tuviera un defecto, para, pues, para la venta de los niños, porque era, era que si era estricta la calidad. Ya, oye, y el, y el área, ahora sí, el área soñada, donde todo el mundo decía, ay, estás en tal área, que, pues, qué fácil, no, qué cómodo, cuál era esa área. Esa era la de ensamble. Ok. De hecho, en la, lo que viene siendo el área de producción, era por, este, personal masculino. Ya. Ahí no, no había mujeres. El área de ensamble, el al contrario, era el personal femenino, que era donde estaba más, más light, era puro ensamble, pintura, este, pues, sí, lo que viene siendo el acabado, el empaque del, del producto, pero era lo más, lo más light, pero era, era solo puro mujer ahí, en lo que viene siendo el área de ensamble. Y además, aprovechando el comentario, porque aquí decía Marisol, son, son como más cuidadosas para todo eso, las mujeres, ¿no? No, pues, sí, por eso las tenían ahí, eran más de detallistas, este, cualquier cosita, de hecho, ellos se hacían también, ya lo ponían, la calidad del producto final, y eran más, más conservadoras, más, más que el uno como hombre, ¿verdad? Era más detallista, lo que viene siendo las mujeres. Oye, y la producción se hacía, digamos, todo el año, en la misma línea, o se cambiaba por temporadas, o bueno, si, dices que eran tres, 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 este, tres plantas, pero, vaya, no producían, no sé, pianosaurio todo el año, ¿sí? ¿Cómo era? No, aquí era por temporada, este, un ejemplo tipo, bueno, empezándonos de enero, enero ya empezabas a fabricar, lo que se iba a vender en, Día del Niño, un ejemplo, y del Día del Niño, desde enero se empezaba a fabricar, para el Día del Niño, y para Navidad, todo el año, este, para, para almacenarlo, ya a finales de noviembre, Diciembre, que ya verían los, los meses buenos, es cuando empezaba la venta fuerte, este, pero, prácticamente todo el año se fabricaba para, de inicio del año, para diciembre, de noviembre, Diciembre, Día del Niño, es lo que se manejaba. Orale, bueno, obviamente esto fue mucho, muchos años antes de que estuvieras ahí, pero, eh, sí, debió haberles pasado, tal vez en algún momento, que no había, la producción suficiente, de, de, de algún juguete, en cierta temporada, yo me acuerdo, cuando salieron, la línea de Transformers de IGA, eh, se habrá, habrá salido en 84, 85, más o menos en México, ya como IGA, y hubo un desabasto, así como, muy, muy grande, de hecho había filas, y boletos en las tiempas, para poder comprar las primeras figuras, ¿no? Algo así, les pasó después, que, no tuvieran, ya cuando ya estuviste, que no tuvieran la, la, la cantidad suficiente de producto? Este, la verdad, no, no, no te voy a decir así, de ciencia sexta, porque no, no me tocó la, no toda esa fortuna de, de esa época, pero, no digo en tu época, no, no era mi época, porque yo entiendo en el 94, 95, en tu periodo de, 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 de estadía en la, en la, en la, empresa, en la planta, ¿llegó a suceder algo como esto? Este, no, la verdad no, porque te digo, eran, eh, lo que sí era, lo que sé, lo que eran la, los problemas, de, de, como eran los moldes únicos, no había, tipo, vamos a ser penosaurio, tengo, tengo moldes, dos moldes, de pianosaurios, o dos moldes, de casitas combo, o dos, o si no, había dos, era un solo molde, y, y si no trabajaba, tenías que, tenías un taller de, de maquinado, de reparación de moldes, donde entraba, y hasta, no sé, hasta la madrugada que estuviera, o a ver cómo le hacían, pero tenían que sacar ese molde, rápido, para empezar a producir, porque era, eran moldes únicos, no había, eh, pares como en otras fábricas, de que hay, tres o, o cuatro de cada pieza, o de cada, este artículo, aquí nomás había una pieza de, un molde para, no había así, un hermano, como se le llaman. Ok, y oye, y cuánto tiempo duraban los moldes, porque bueno, el molde existe, está hecho para determinado número de impresiones, pero, pues al llevar plástico caliente y todo esto, pues obviamente se desgastan, ¿cuánto tiempo dura el molde, antes de tener que irse a, a reparación? Este, pues no, como son moldes de batalla, como tú mencionas, de contacto diario, siempre, siempre, había periodos de, este, mantenimiento preventivo, este, para darle su, su manito de gato, pero, pero pues es que como tú dices, ya eran moldes bastante, ya, bastante viejos, antiguos, que sí, siempre salían con detallitos, y por lo mismo que te decía de la revada, esta época ya estaba bastante desgastaditos, y sí, pues sí, sí, no duraban, ya en mi época que yo, en que entré yo, pues ya tenían un tiempo bastante recorrido los, los moldes, entonces sí llegaban de que, sacaba una producción de un artículo, y mándalo de, de inmediato a, al taller de molde, para que le dieran su, su manito de gato para el posterior pedido que, que viniera, ¿verdad? Guau, oye, y ahora que ya no estás en IGA, ¿se te ha aprendido la idea de, de, de volver a buscar trabajo en una juguetera, o, 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 o como, ¿qué es lo que has pensado ahora que ya no estás ahí? Este, de hecho, este, al, al cerrar IGA, y cambiarle la razón social a la otra empresa, pues sí, sí me quedo hace espinita, y como te digo, ahí en esa cuadra, este, son familia, entonces yo entré a, a lo que se llama, bueno, se llama Industrias Plásticas Nick, que venía siendo, eh, hermano del dueño de, de IGA, donde hacen, de hecho los bastos promocionales que salieron de, de Malcolm Jackson y eso ahí los hicimos. Ok. Ok. O sea, que venía siendo promocionales de toda la república, si así se hacen y se hacían ahí en Nick, este, esa planta estaba en, ahí cerquita, y después de dos años que, que se acabó IGA, y estaba abandonada la planta, pues el dueño decidió cambiar Nick, hacia donde fue IGA, pues yo entré a Nick, a los dos años volvimos otra vez a la misma planta, wow, que guay. se cuenta que, que fue como que, ah, otros años, guay al mismo, el terruño, como quien dice, este, me dices de otras empresas, sí, hace cuatro años, yo trabajé en, en Lego, duré un año trabajando en Lego, wow, y no, 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 es otro, es otro mundo muy diferente, otra dimensión desconocida, como quien dice, o sea, el proceso es muy distinto, trabajar en Lego, que haber trabajado en IGA, el proceso no, el proceso no, la tecnología, lo que viene haciendo, el proceso de inyección, siempre es el mismo, desde que, me imagino hace 30, 40 años, es resina, colores, fundición, molde, inyección, ese es el proceso, y va a ser hasta siempre, es el mismo, en todas las empresas, pero, en lo que, lo que te digo, la tecnología, el, la empresa, lo que viene haciendo las máquinas, este, la distribución de las máquinas, estoy hablando de, bueno, en este tiempo, este, eran mil máquinas, de la empresa, y uno, y uno como operador, se encargaba de 25 máquinas, o sea, tú estabas a cargo, de supervisar 25 máquinas, tú supervisabas, el trabajo de 25 máquinas, antes utilizabas una, y después fuiste a 25, exactamente, porque ya, ya eran más, este, autónomas, como aquí en, en IGA, perdón, en IGA, como lo que te decía, de los moldes, este, ya tienes que retrabajarlos, el producto, acá en Lego, sale, o sea, 100% sin, sin nada, lo que sí tienes que checar, este, una variación de tono, contaminación, puntitos negros, o a lo mejor una rebabita, pero, detalles eran muy, muy, muy complicados, que salieran así, un defecto, la verdad, estaba al 100%, porque eran moldes nuevos, y como te decía, anteriormente, en Lego, sí, tenían moldes hermanos, este, había, no sé, cinco productos, cinco moldes de una sola pieza, entonces, se intercambiaban, y, esto es otro, la verdad, es otro mundo muy diferente. Claro, o sea, estamos hablando, de que estamos platicando, con una persona, que ha sido parte, de la historia del juguete, no en una, ni en dos, sino en tres empresas, de los coleccionables, o sea, de tres empresas, bien importantes, y que la gente, pues, básicamente, no tenemos ni idea, de que eso sucedió, en algún momento, o que sucedía así. Sí, pues, sí tuve la, la verdadera fortuna, nada más me faltó, este, y sí, lo busqué, entréme a, lo que es decir, a Montoy, que ahorita es Matel, aquí en Monterrey, este, no tuve esa fortuna, pero sí, sí, sí estoy tocando la puerta, pero no, no se me dio. Wow, no, pues, la verdad es que, ¿el ambiente en Lego, cómo era, a diferencia de, este, no, acá es muy, muy diferente, está más, este, no, cómo te diré, no es tanto familiar, ya eres más, ya son personas más, pues, de las actuales, más jóvenes, este, ya es otra, otra idea, de hecho, hasta lo mejor, muchos de los que trabajan ahí en, en Lego, me tocaban que, pues, nomás era, era, era trabajo, simplemente, ellos no decían que juguetes, ni nada, es trabajo, entonces, para uno que ya, desde que, trabajó en una juguetera, pues, viene con la, pues, con eso del, del juguete, verdad, de cuando eres niño, traes tu niño interno, este, y volver, y entrar a una, no empieza como Lego, pues, es de cuenta que, vuelves como niño, con juguetería, pero sí, muchas, muchas de las personas, que trabajan ahí, pues, como te digo, nomás es, es como que, sí, esto es mi trabajo, checo, y me voy, no, no, no era el mismo, la misma mágica, como cuando trabajabas en, enicia, de verdad, un negocio familiar, siempre va a tener como esa mística, no, esa, esa, esa magia, como bien lo dices, y te tocó vivir las dos partes, las dos caras de la moneda, desde el trabajo artesanal, que se hacía en IGA, porque aunque tuviesen maquinaria, el trabajo tenía que ser muy artesanal, y muy cuidado, hasta el trabajo súper automatizado, y ultra moderno del ego, no, que debe ser espectacular también, pero pues al final del día, tú tuviste la gran fortuna, de, de vivir estos procesos, y pues incluso hoy en día, de poder platicar de ambos, y de, y de poder compararlos, ¿no? Sí, de lo que vienen siendo las, las generaciones, las distintas generaciones, porque bueno, yo trabajé en IGA, pues había generaciones, de los que sí les tocó trabajar los transformes, los kimán, tondarkat, y, estando ahí me platicaban, no, aquí hicimos esto, y tú les estabas viendo, soñando, ¿verdad? ¿Cómo, cómo los hacían? ¿O qué era lo que te tocó a ti jugar de niño? Este, y ahora, darle la, este, la vuelta, de lo que viene siendo que el, a lo que viene siendo la empresa de Lego, que es una super empresa mundial, este, y ver cómo se hacen los bricks, este, cómo, es el ensamblar, el tampógrafo, lo que viene siendo el pintado, las piecitas, este, y todo lo que, sí, 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 convivencia familiar en Lego, no digo que no, pero lo que viene siendo la, lo que viene siendo la raza, pues ya es más raza más, este, más moderna, y ya con otras, otro tipo de ideas, a comparación de lo que era, pues lo que era Ige, ¿verdad? Claro. Bueno, pues, la verdad es que, muy interesante, ¿no? Muy ilustrativa, nuestra plática. Uy, no, bueno, yo sigo asombrado, y la verdad es que te quiero dar las gracias, porque, pues, nos platicaste, no un cacho de la historia del juguete, o sea, me platicaste un cacho de la historia de mis juguetes, y de mi infancia, y te agradezco muchísimo, que hayas hecho posible que yo fuera un niño feliz. Bueno, igual, yo digo, en realidad recordando esto, pues, sí me vienen bastantes recuerdos de, de la infancia, y de lo que vine haciendo ya con mi familia, con mis hijas, que, como te decía, yo les decía que eran el duende de Santa, que estaban ahí fabricando los juguetes, y todos esos detallitos, y de que a mí me tocó la fortuna también de, pues, de compartir juguetes del mismo de Ige, los compraba y los repartía en las calles, ¿verdad? Oye, eso está padrísimo, muchas gracias, el ángel, es increíble, que nos regales un poquito de experiencia, que, en serio, nos dejes con el corazón chiquito, si pudieras ver ahorita a Juanma, está, está a punto de la lágrima, muchísimas gracias, y pues, bueno, espero que pronto podamos, este, hacer otra llamada, y que nos cuentes más de tu experiencia, ya, porque es otra historia, al final de cuentas, ¿eh? Ay, mándanos las fotos, ¿no? También, porfa. Sí, también digo, como quieran, aquí estamos a las órdenes. Está increíble. Muchísimas gracias. Ok, este, y muchas gracias por la, por la entrevista. No, gracias a ti, de verdad, muchas, muchas gracias, ojalá, ojalá pronto se pueda, gracias. claro, y bueno, con esto, despedimos este podcast especial, directamente con Miguel Ángel, que, trabajó en IGA, y ya nos enteramos que también trabajó en Lego, y donde hicieron promocionales, como los vasos de Pepsi, y pues, pues, está bien padre. Michael Jackson. Y todo lo de Jackson, y bueno, y de aquí para allá, o sea, de aquí, desde el cuartel general de Juegos Fuentes Coleccionables, hasta Monterrey, este, pues nuevamente te damos las gracias, por habernos concedido estas palabras, esta información, tan, tan, buena, que Juanma ya no se aguanta de las ganas. Yo estoy en una nube, ahorita no me hablen, por favor. Bueno, estuvimos con ustedes, sus amigos. Yo soy Marisol. Que estuvo aquí de, de, yo estuve de, de oyente, de aprendizaje. Exacto. Paveando. Yo fui la alumna, porque a fin de cuentas, este conocimiento es tan nuevo para mí, es guau, así que, muchas gracias, Miguel. Ja, ja, ja. Omar, el frutzi carrasco. Yo soy Juanma. Yo soy Luz. Yo soy Alejandro Méndez. Soy Alejandro Méndez, y nos vemos en el próximo podcast de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Gracias, suscríbanse y compartan este programa. Bye.